Vale, estoy muerto Me morí Oye, murió en la puerta igual Va a puchar, va a puchar Va a puchar, espera, espera No abres todavía, o aviso Viene por mis W O aviso, espérate Acá Acá arriba, acá arriba Son los tíos, son los mismos El ha que hincha, el ha que hincha Le da 4 Pero son 4 o 5 ahí No se puede... No hay bala Ya te has muerto, te estoy diciendo Son muchos, bro Hermano Eh, no para raídas No para raídas, eh Ha disparado la pared, eh Dos, tres, están todos, eh Son dos, siete, ocho No, no hay idea Si, si Coge el de AHQ y rifate la subida Espala, pala, pala Los techos, Tore, los techos No puedo, ya ni metal Los techos están reciclos No tienes nada de bala Cero ¿Metal? Un poco de metal y mejoro la pared del armario, eh Tengo 170 Tirame la mejora Ya, y el cimiento Y el cimiento que le decimos Que se esperen, ¿no? Pero por lo menos no pueden pasar, bro Da igual, cimiento No, no tenéis nadie fuera, eh Tirame metan, Tore Tirame metan Salido, salido Nah, nah, bro Vamonos a farmear, eh Vamonos a farmear Si Tiro todo ahí Me voy a farmear Me voy a farmear Veniros todos detrás mía, loco Lo he pasado muy mal Me dan, me dan, me dan, me dan Sí, desde arriba Tranqui, tranqui, que te maten ahí si tienes huevo Me dan otro Me han matado Son dos Vale, vale, vale Se fue el enemigo Limpia, limpia un poquito Discord, tío Qué locura, tío En 2x bajan 140, Tore Pégate a la montaña Baja, baja, baja Me dan, me dan, me dan Me dan, me dan Ha ido aquí Nah, muerto, muerto, muerto No le da ni una, tío Y la mira en la cabeza, tío Te puedo dejar una P2 ahí y te vas a tapar a la Tore No, no lo veo Está atrás del cliff de W El cliff de W Vienen dos por aquí, vienen dos por aquí, por aquí Vienen dos Full blanco y Hassi Muerto el Hassi No, no, el Hassi está muerto aquí, eh Eh, ¿podéis giraros? Que tengo un Hassi aquí Pa' atrás A ese, ese Te ayudo Tengo un full blanco aquí, ¿me ayudáis? Un full blanco Un full blanco Un aquí, chao He matado a uno, he matado a uno Le he metido cuatro Queda uno nada más, queda uno nada más No, el AK, tío Me morí 10 Lo estoy contando ahora mismo Le he pegado la mocha a Jaime Me ha pegado la mocha a mí también Me ha pegado triple ¿Qué dices? Me ha pegado la mocha instantánea, bro Lo raro es como ha venido pusheando el solo y todo Está chiteado, está chiteado, está chiteado Repórterlo, está chiteado ¿Sí? Sí, sí, está chiteado Es otro, no es eso Está chiteado Sí, es cuenta nueva 86 horas No es de los... No es de los... De los... De los... De los... De los... ¿Cómo que no? Si lo estoy viendo atrás de su casa Pues... Se van a ir baneado A nadie Sí, son rusos Son rusos Sí, pues... Se va a ir todo el team baneado, bro ¿Seguro que se metió la mocha? Eh... Hay muchos... No lo digas más Porque hay muchos calvos de repente aquí al lado de su base, eh Vamos... Muchos tiesos yendo para allá, huele, eh Sí... Y tenéis dos equipados en 100 En 100 En 100 o 3, eh Dos o tres equipados en 100 Dos full lobos, ¿no? Tres, cuatro, cinco... Se han puñado, bro De repente ahí, loco What the fuck Porque... Dejalo para meterlo en el TC Mejor camuflaje He matado a uno con cuatro armas, eh ¿Sí? Te vao, te mato Es de laca, es de laca Uh, casi lo mato, tío Que también, si provocamos que nos mate Les cae el baneo, tío Claro, eso estoy haciendo yo, buscarlo Yo lo voy a buscar aquí en su base Que les voy a quitar todas las armas que pueda Está en el techo el de laca, eh Pero es que creo que ahí no está ese Claro, estar de laca Estar de laca ahí porque tiene el horno encendido ¿Vení? Los otros han ido a farmear por ahí, bro Voy ¡Muerto laca! Ya, pero está solo ¡Aaaah! 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 ¡Ayuda! ¿Ayuda de qué? ¿Le tiro con la flecha? Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Bro, se me ha tirado de una el hueco, bro ¡De una! ¿Cómo se llama? Rosalba El del Haka Si saca ese clip yo creo que lo va a meter, tío Pero si con el del col que ya lo tienen que banear ¡Todo baneado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma por culo! ¡Vamos! Seguro que están durmiendo, seguro que están durmiendo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A lutear, loco! ¡Dios! ¡Madre mía cuánto han caído! Hay como cuatro Que no los banearon ¿Qué? ¡Lo luteo, lo luteo, lo luteo! ¡Dámelo, por favor! Uno aquí dormío ¿Me estás viendo donde estoy yo? ¡Dios, me llevo todo el metal! ¡Loco, no está la casa abierta, busca! ¡No, no, no! Aquí buscando, queda un par vivo, ¿eh? No bañaron a muchos, hay mucha gente acá también Los tienen que banear ¡Me meto dentro! ¡Jabulo, cabrón! ¡Entro, dentro! ¡Uy! ¡Me vio, bro! ¡No los banea, no mía! ¡No sé qué hacer! ¿Pero por qué no los banea? Aquí hay full madera, ¿eh? ¡No juego la vida, que es por eso! ¡Mira todo lo que lleva, bro! ¡Ese es Wattaka! ¡Secos! ¿Por qué no te ha ido con esto, cabrón? ¡Vete! ¡Por qué no lo ha dado con mi boca! ¡Bro! ¡Está todo en una puerta de chapa, eh! ¡Ah, no está dentro! ¡Que abre! ¡Muerto, muerto! ¡Entra, entra! ¡Si picamos la pared todo deep! ¡Mira la tierra, trae todo, bro! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita, quita! ¡Espeza, pica! ¡Mira el full kid! Voy pa' casa, voy pa' casa. ¿Por dónde se entra, tío? ¡Madre mía lo que hay aquí dentro! ¡Me duele el estómago! ¡Ahí hay una tierra, trae un full kid durmiendo! Me ha dicho el... Me ha dicho este hombre que... ¿Es Santorcha? ¿Es Santorcha? ¿Hola? He estado abajo. Está adentro, ¿no? Va un tío por aquí de Snicky, justo enfrente mía. Gente, se está rimando, ¿eh? ¡Voy acá! ¡Me ha matado, estoy guándote! ¡Me levanto! Le voy a quitar el code de esta puerta. Le voy a quitar el code de esta puerta, ¿eh? Podemos picar el de acá arriba y entramos, ¿eh? ¿Estás desbuneando? ¡C4! ¡Estás desbuneando todo! ¡Si picamos acá arriba y entramos! ¡Hay que picar acá arriba rápido! ¡Vengan acá! ¡Hay que picar arriba, bro! ¡Arriba en el torre roof! ¡En el roof! ¡Picamos en el roof y entramos! ¡Acá arriba! ¡Vení acá, sis, comeñó! ¡Esta de acá! ¡Eso de ahí! ¡Acá! ¡Pues tomas madera! Yo voy a vaquear, bro, que tenemos mucho. Yo voy a preparar Satchel. Tomas lanza. Traemos mucho pico. Traemos mucho pico y la tier. Una tier. No tenemos mucho pico, bro. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me levanta! ¿Estoy guiando, eh? ¡Vente, vente hacia mí! ¡Vente, vente para acá! Yo voy a vaquear, que llevo mucho, tío. Tiene uno por aquí fuera, ¿eh, Tore? Me tiene que levantar, ¿no? Yo estoy yendo a vaquear, bro. No rayéis. Yo lo que haría es craftear a Satchel y raidearlo. Ahí tienen meta y azul y pólvora abajo. Check-in. Vale, van a banear de dentro también. ¿Tienes el qué? ¿Balas de qué? De semi. Me mató. Una de vida. Uno de vida, Cisco. Ahí me vino. Me puse una de 39. Vamos, 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 vamos. Yo necesito balas, que me las está haciendo. Toma. Vale. ¡Baneado! 101. Baneado, ya no hay nadie dentro. Sí, pero yo he dicho... Tore, ¿tienes jeringas para darme? Sí, te tiro aquí dos fuera, pero vamos rápido. Vale, vale. Voy, voy, detrás tuyo, pues. Los veo, dos. Yo puedo volar uno, ¿eh? Vuela uno. Uno muerto. ¿Tienes de la AK? Buenas, Jaime. ¿Ertirá que le da solo una? Me da, me da, me da. Me han tirado, me han tirado, me han tirado. Son muchísimos, bro. Son muchísimos. Y seguro que esto sí que viene en la radio. A ver. La AK me fumó a mí. Torecita en el ojete. Se han ido ya, ¿no? En 2-10 todos. Ah, porque se va. Ya vamos a ver si hay cosas dentro o algo. Córtese. Arriba, Ruf. No vuelven, eh. Salen, eh. He escuchado puertas, ¿no? Dice que es una... Sí, yo dentro de la casa. No, perdón. No. Una acá abajo, Torec. No lo... ¿Qué dice? ¿No es una acá abajo? ¿Qué dice? Dice que estamos jugando a la palabra. Que es una cuenta en Bulls. ¿Quién dice eso? El Bulls, bro. Cuidado los hornos aquí quemando y todo. Se han llevado todo, bro. No me va a morrer. No me han dicho eso en la vida. Se ha ido pa'lante. Tengo aquí un tío con el semi. Dos. Ese. Ese. ¿Fuerto ese? ¿Fuerto nada más? ¿Se mueve la escalera? Chicos, meteros dentro y hay que entren. ¡Eh, mamá, te hago un cheto peta! ¡Fuerto con peta! ¡Fuerto! Latía el tren, bro. ¡Qué pena, eh! ¡Mate, mate, mate! ¡Listo! O sea, qué intenso. Uno detrás del externo, ¿lo ve? Qué intenso y pesado el streaming hoy, ¿eh? ¿Dónde están? Detrás del externo hay de 2.30. Ahí hay uno. ¡Me da, me da, me da! ¡Broco! Madre mía. Me dan cuando ya estoy escondido, tío. ¿Cuarto otro? Uno hinchado. Tengo dos. Estoy a cinco de vida. Y yo también. Tocadísimo fuera la MP. Tocadísima. ¿En el armario? El Lewis. O sea, son ellos, bro. ¿A qué vuelven? No, a un tiro. A un tiro ahí. Pero con pistola clavo esto, ¿eh? Dentro, ropa. Muy bien, ¿eh? ¡Mol, va a saltar, saltar! Un tron por detrás, un tron por detrás. Un morillo, ¿eh? Hay un Hazi, hay un Hazi fuera, ¿eh? Ahí es donde yo. Ahí me mató. Mucha hit, ¿uno? Es el que queda, creo, Tore. Hay rebos y balas ahí abajo. Siente, siente, siente. No, quedan dos. Ah, le he dado dos a otro, tío. Me ha pillado entrando por la ventana. Son dos más, ¿eh? Yo tengo cooldown. ¿Me he matado a un Groover? Hay dos casi dentro. Dos, hay dos. Yo estoy bondad en compound, ¿eh? En un cimiento. Te he pegado a mocha, ¿eh? Aquí debajo tú ya... No, ya no. Me ha morido. Una mocha, otra mocha. Le he metido. No se muere, tío. Un tiro. ¡Ah! ¡Mota que más balas! ¡Queda uno dentro! ¡Mata uno! Me vine a buscar de una. What the fuck? Míralo, es que no puede entrar. Pero esa Tommy es mala también. Sí, no, no. Está arriba donde estacionas el mini en el puerto, ¿viste? Está ahí metido el tipo del Tommy. Ah, con un mini, coño, claro. Míralo. ¿Tiene mini? Claro, ahí lo tiene aparcado arriba del puerto, míralo. Ah, pero el de mini es que no puede bajarse de ahí. O sea, tampoco va a ser nada. Ahí ya no se siquiera. Y si lo matamos, si lo matamos podemos ir nosotros por el medio. Nos hacemos triple bus. Aquellos dos son un espectáculo. No tengo más madera, ¿eh? Normal. No, tío, ¿por qué me caigo? Tío, con lo rápido que lo hemos hecho antes me cago la puta. Tío, estate para adelante, que lo mismo llega un poco. ¡Qué, qué, qué! ¡Que voy, que voy, eh! ¡Que voy, eh! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No llegan, bro. No llegan ni de coña. ¡Ah, no! Ya lo matas. No, alguien la pilló. ¿Quién la tiene? La sacamos hace un rato, la pichón. No, la tengo, la tengo. Vamos. Vamos. Dame el semi y lo otro. Let's go. El profesional, ¿eh? ¿Y yo no se fue? No, no se ha oído mini. No, no, no se va, no se va. Tranqui, tranqui. Alumbra, alumbra. Se va, se va. No lo veo, no. Tore, tenés que... ¡No, no, le pegué dos, le pegué dos, le pegué dos! Tiene que estar muerto, le pegué a Mocha. ¡No! ¿Cómo que no? ¡No, sí! ¡Sí, sí, sí, se apagó el mini! ¡Le pegué dos, te digo! Sí, se apagó el mini. Te digo, te digo. Tore, ¿quieres que conduzca yo? Yo también, sí. ¡Lo maté, lo maté, lo maté! Está muerto, está muerto. Mira, allí está con la antorcha. Tú dando agua, está muy bien. ¡Viene un Tugbot! Y dijo, de puta, Tore, sí. Ahora, oye, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace? Se tiró con el costo. Yo se conducí, yo se conducí. No preocupes que se conducí. ¡Qué ha desaparecido! Le caemos al Tugbot, le caemos al Tugbot. ¡Oh, baby! Tarjeta roja y todo, bro. ¿Qué tiene, qué tiene? Siete HQ, cuatro cuerpos de SMG, doscientos de scrap, tarjeta roja, azul. ¿Qué dices, tío? Increíble, increíble. ¡Quince de lobo! Por eso no se iba. ¡Qué buena! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pero ha salido bien el... Ha salido como el... ¡Que tengo lobo en el gorro! ¡No, ella se va para atrás, tú! ¡Qué buena, vos! ¡Qué buena, vos! Venga, vamos a meterle caña a esto, ¿eh? Voy a comprar un par de motopicos. ¡Vamos! Porque la tier la tenemos ahí al lado, ¿no? La tres. Yo no doy más viaje. Sí, Chusco. El próximo lo doy yo, va. No, no, no. Te iría a ruina, te recogí. Lleva otro mini. No, no, no. El camp total, ¿eh? Pues ya. Ese mini es más mío que tuyo, Chusco. Bueno, ya. Pues por eso vas a ir a recogerte el otro. Porque como no es mío... Porque te ha matado alguien. Pues si no hay barca ahí, loco. Ese barco... Ese Pachuru no es del mapa. Ese barco es de alguien. Míralo tú. Estás reciclando con barco, ¿eh? Sí, yo estoy aquí al lado, ¿eh? Hay un montón de gente, ¿eh? Vamos a una jeringa, Chusco, bro. ¿Este, Chusco? ¿Este qué? ¿Jeringa? ¿Qué me han puesto fino, bro? Yo no tengo jeringa. ¿Pero qué queréis? ¿Irle lo del Pachuru? Hombre, mejor... Ibanaca y bold, ¿eh? Realmente están full reciclando, pero... Ah, que y bold llevan. Pues venga, vamos a rusearle. ¿Quieres que te hagan un bold, borde, y te suelto en el edificio? No. Lo van a matar de un cascazo, ¿eh? Pero vamos por ellos, ¿no? Martuna acá, con Python. Bueno, vamos para allá. Subiros al Pachuru de una, ¿eh? Si llegáis. ¿Ese no es la cara que acaba de matar? No, no. ¿Quién tiene...? ¿Tú tienes la satchel seco? Yo te diría que no. Bueno, tenemos tier 3 explosivas. Yo tengo explosivas. Claro, claro. Holdeo el barco, que nadie se sube más. Capi. Muerto. Vale. Vamos, vamos a ir a los... Sí, sí, a explosivas. Todo, todo, lleno de caja. Voy. Hermano, me metió la piña, la piña, ¿sabes? Sulta al cliente. ¿Eh? ¡Web! ¡Me morí! Levantalo, yo cubro. Ahí está. ¡Quita, échate para allá, que me va a pegar por la tier 2! ¡Mucha! ¡Para la derecha, para la derecha! ¡Namburá ahí, que ya voy! ¡Namburá ahí, que ya voy! Está, se le puede... Nos quiere pegar por el gap de la puerta, ¿eh? Maté, 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 fue lo de ahí. ¡Métete, métete! Ya, ya, déjame, que estoy baiteando. ¡Ay! Que queman su propia tierra, bro. ¡Han quitado la tierra para adentro! ¡Deciración de la tierra! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Se refirió la tierra con el incendiario, bro! ¡No puede! ¡Saco, saco! ¡Yo cubro, yo cubro! ¡Oh, no! ¡Mira esta! ¡Oh! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Mira esta! ¡Mira! ¡Mira! Quiero verlo, eh, quiero verlo. ¡Bro, bro, 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 bro! ¡No es normal, no es normal! ¡No es normal! ¡Estoy igual! ¡Bien, que cierre, que cierre! ¡Bienito por afuera! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡No es normal, no es normal! ¡No es normal, no es normal! ¡No es normal, no es normal! ¡Termite petróleo, boludo! ¡Cay, sí! ¡Tengo una K! ¡FDI! ¡Dios mío, tengo una K, eh! ¡Tore! Mira este barril, mira el barril acá este Acá este, acá vení Sí, sí, lo he visto, lo he visto Bro, pero Bro, pero que se le ha roto la tier Con el fuego Le disparó la tier y la rompió el retrasado Oh, Dios mío Oh, Dios mío Viene uno, viene uno, viene un nekid Menuda caja de compo, bro Y piedra y de todo Para terminar la casa Muerto, muerto, muerto Hay otro delante Cuidado, bales verde Tienes que venir rápido F1, F1 Maté, maté al F1 Ven, morí Maté al otro también ¿Estás bien? Todos muertos, muertos los tres Vale, vale, pues llénate Me voy de una, eh Me voy de una Mi cuerpo está fuera lleno, eh Vale, vale, vale Arranco Llénate, llénate, bro ¿Ya? ¿El tour que conduce? Vale, vale, vale Vale, vale Buah, chaval Oh my god, bro Hay un tío campeándonos abajo Al borde estaba ¿Lo has visto? Yo llevo más mucho, eh Lo acabo de ver en el video Qué locura, borde Ya lo he visto, ya Es lo más tocho Es lo más tocho que he visto yo Así de free en mucho tiempo ¿Dónde están los que han matado, bro? Arriba, arriba los dos Ahí arriba de la grúa Y el otro solo lo tiene que estar acá Buah, me muero de frío Madre, qué eco Esto es lo que Bueno, pues ya saben lo que he dicho Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mi idea no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que ver todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron